Les damos la bienvenida al primer curso COVID-19 para los profesores y profesoras de Chile, una instancia de aprendizaje que hemos organizado en conjunto con el Colegio Médico de Chile, el Colegio de Profesores y Profesoras, la Defensoría de la Niñez y patrocinado por UNICEF. Les damos muchas gracias por estar participando de esta instancia que pretende ser una herramienta para el Cuerpo Docente de Chile, que ha hecho tremendos esfuerzos por la educación de los niños y niñas y adolescentes en esta pandemia. En primer lugar queremos dar un saludo de Patricia Muñoz, la Defensora de la Niñez. Muchas gracias doctora Crispi, saludar muy afectuosamente a la doctora Sitches y al presidente del Colegio de Profesores, don Carlos Díaz, también a quienes van a alimentar este curso con sus conocimientos. Estamos muy contentos como Defensoría de la Niñez de haber generado una alianza virtuosa que estamos seguros se mantendrá en el tiempo tanto con el Colegio Médico como con el Colegio de Profesores. Me gustaría partir este saludo reconociendo explícitamente, expresamente y muy sentidamente, tanto a título personal como institucional, la labor que han desarrollado profesores y profesoras de Chile en esta difícil situación que hemos enfrentado hace más de un año. Creo que es muy importante como en definitiva este curso también permite de alguna manera esta instancia en la que podemos, algunos que no tenemos esa tan hermosa labor, reconocerles por sus esfuerzos, por las adecuaciones que tuvieron que hacer, por el mucho y permanente uso de recursos personales, a vida cuenta de la situación que enfrentan muchos establecimientos educacionales de nuestro país, todo en favor de aquel compromiso que adquirieron cuando quisieron ser profesores y profesoras, que era formar a las generaciones de nuestro país. Así que vaya mi reconocimiento en ese sentido y agradecer también esta instancia de esta capacitación que permite confluir a estas tres organizaciones en un objetivo común, que tiene que ver con que todos logremos que estemos suficientemente protegidos de esta pandemia que desafortunadamente nuestro país está sufriendo una situación bastante crítica que probablemente nos lleve a definiciones que tengan que ver con empezar a cerrar, así lo ha anunciado la doctora Siche, así que no queda otra alternativa que creer, aquella lamentable información, pero este curso nos permitirá y les permitirá a todos los docentes que están presentes conocer cuáles son las medidas que, desde el punto de vista de la evidencia, a través del aporte de los profesionales que van a exponer, pueden servir como herramientas útiles al momento de enfrentarse a este retorno eventual de clase. Así que yo solo quiero agradecer la posibilidad que como Defensoría de la Niñez estamos teniendo de poder interactuar con el Colegio Médico de Chile y con el Colegio de Profesores, poner el énfasis en la importancia que tiene el cuidado de ustedes, porque obviamente es el consecuente cuidado de los niños, niñas y adolescentes, y lograr que ojalá todas las comunidades educativas puedan conocer de este tipo de instancias y favorecer así la protección entre todas y todos. Así que un saludo cariñoso a todas y todos, y espero que sea muy provechosa esta instancia de capacitación. Muchas gracias Patricia. Seguimos con el saludo de Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. Muchas gracias doctora Crispi, un gusto de saludar a cada una y cada uno de los colegas, también de los médicos y de todos quienes estén participando y estén prontos a iniciar este importante curso de capacitación. En primer lugar, creo necesario valorar enormemente este trabajo en conjunto que hemos realizado como profesoras y profesores de Chile, en conjunto con el Colegio Médico y con la Defensoría de la Niñez. Instancias, organizaciones que históricamente y particularmente en este último tiempo, fruto de lo que hemos estado viviendo y sufriendo con la pandemia, han jugado un papel muy importante, un rol muy destacado, en lo que es precisamente la defensa de la niñez, la defensa de la vida y de la salud. Nosotros como profesoras y profesores hemos venido también en el último tiempo, desde cuando se inicia esta pandemia, desarrollando un fuerte trabajo en defensa de la vida y la salud. Y claramente durante todo el 2020, y por cierto lo seguiremos desarrollando en el año 2021, esta instancia de capacitación en conjunto con el Colegio Médico y con la Defensoría de la Niñez se enmarca precisamente también en esa línea. Yo quiero agradecer a la doctora Iskia Sitches, también por supuesto a Patricia Muñoz, por permitirnos también como profesoras y profesores formar parte de este trabajo en conjunto, que reitero nos parece crucial y fundamental para entregar también herramientas a nuestras profesoras, a nuestros profesores, frente a esta situación que estamos viviendo. Y que además todos sabemos que es una situación bastante compleja, bastante difícil, y de la cual indudablemente todas y todos queremos salir ojalá a la brevedad. Pero por ello que hemos llamado con mucha fuerza y con mucha decisión al cuidado y a tener ciertas condiciones efectivamente para poder volver a clases presenciales en el momento en que las circunstancias estén propicias para ello. Hoy día nos preocupan los más de 69.500 niños que han tenido COVID y los 157 niños también que han sufrido de este síndrome nuevo que lamentablemente se llevó a un muchachito de 16 años, Emilio, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que por supuesto nos preocupa. Y nos preocupa sobre todo en instituciones escolares como las que tenemos donde trabajamos las profesoras y los profesores a lo largo del país, que muchas veces los protocolos están solamente escritos en el papel y no están desarrollados en la práctica. Por ello, valorar enormemente esta instancia, saludar a todos y todas quienes van a participar de estos cursos que, reitero, nos parecen muy importantes y muy necesarios, y reiterar el agradecimiento y la alta valoración a este trabajo en conjunto que estamos iniciando, aunque ya hemos venido trabajando varios otros temas en conjunto, tanto con el Colegio Médico como también con la Defensoría de la Niñez. Los mejores deseos para todas y todos quienes van a participar en estos cursos y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a la doctora Janet Davantz, al doctor Juan Pablo Torres y al doctor Manuel Nájera, que son quienes les corresponderá desarrollar las temáticas del día de hoy. Que tengamos todas y todos una excelente capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Seguimos con las palabras de la doctora Ischia Siche, presidenta del Colegio Médico de Chile. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, al panel, a las organizaciones con las que hemos podido hacer este trabajo conjunto, al profesor Carlos Díaz, a la Defensora de la Niñez, a UNICEF, y en particular también quiero agradecer a la coordinadora de este curso, a la doctora Francisca Crispi, que ha permitido que esto ocurra, y a los grandes expositores que hacía mención el profesor Díaz, que sin duda sin ellos no podríamos tener. Bien, ¿por qué estamos motivados y por qué creamos que era necesario tener esta alianza para profundizar el conocimiento? Porque sin duda creemos que son escenarios muy sumamente complejos, estamos atravesando una tremenda pandemia, tenemos que, cuando las condiciones sanitarias así lo permitan, avanzar en algún momento en retomar algunas de las actividades escolares presenciales, y para eso necesitamos conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder, va a permitir que los distintos profesores y profesoras puedan fiscalizar y comprender las distintas acciones que se están haciendo dentro de las comunidades educativas, como también empezar a identificar cuáles son parte, no solamente de los síntomas y signos, sino que también los riesgos, y cómo minimizamos los riesgos dentro de las aulas escolares. Nos parece que este proceso de capacitación, y de hecho esperamos en algún momento mirar también a las familias, a los padres y apoderados, y eventualmente a los propios niños y niñas, que me imagino que es una labor que los distintos profesores y profesoras están haciendo en la actualidad a lo largo del país, para poder enfrentar esta pandemia en conjunto. Quiero mandarle un afectuoso cariño, saludo y abrazo a todos los profesores y profesores que se han sacado la mugre este año en intentar mantener las sesiones telemáticas, mantener una conexión con los niños y niñas, y particularmente aquellos que trabajan con aquellos estudiantes más vulnerables. Tenemos el desafío de tensionar que las condiciones, cuando epidemiológicamente esto se permita, que claramente no es el momento actual, existan, los protocolos se cumplan, y ahí la labor del colegio de profesores, y sin duda nosotros estaremos también para respaldarlo, de fiscalizar que efectivamente las condiciones existan dentro de las aulas para poder disminuir la cantidad de contagios y también para darle garantías al profesorado y también a las familias de que podemos avanzar en esa línea, lo debemos hacer. Yo lo he señalado en el pasado, lo más sencillo que puede hacer el gobierno muchas veces es cerrar los colegios, nosotros no nos podemos quedar con esa definición cuando las condiciones estén disponibles en nuestro país. Tenemos que exigir que Chile proteja a los niños, niñas y adolescentes y doten los centros escolares de las condiciones necesarias para retornar a la presencialidad con todo lo que vamos a conversar en esto y también con todos los elementos y conocimientos. Un abrazo muy fraterno a nuestros expositores, nuestra organizadora y también obviamente a las organizaciones que se han sumado a este trabajo colaborativo al Colegio Profesor y Profesoras y a la Defensora de la NINE. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras tres organizaciones, también damos el agradecimiento a UNICEF por patrocinar este curso y también me gustaría agradecer a la Mesa de Educación COVID-19 de Magallanes, nuestro Consejo Regional, la doctora Erika Contreras, que nos ayudó en su trabajo a poder identificar las temáticas de este programa y de esta capacitación, por lo que les mandamos también nuestro reconocimiento. Ahora hablando un poco del curso, este curso tiene tres módulos que van a, partimos hoy día un miércoles, sigue los dos miércoles siguientes en el mismo horario. Todos estos módulos se van a transmitir a través del canal de YouTube del Colegio Médico y van a quedar disponibles en el canal de YouTube para que ustedes los puedan ver y si es que alguien no se puede conectar hoy día lo pueda ver después. También vamos a subir bibliografía a la web del Colegio Médico en el mismo sentido de las clases. Cada módulo está compuesto de cápsulas de 20 minutos por expertos y expertas en la materia. Ahí también les queremos dar nuestro agradecimiento a todos los docentes que muy generosamente han aceptado participar de este curso, motivados por contribuir en este proceso tan difícil como país. y después de los tres módulos que van a ser de corrido vamos a tener una etapa para preguntas del público, por lo que a través del chat de YouTube pueden enviar sus preguntas a los expositores y expositoras y al final vamos a tener un espacio para poder contestar las que alcancemos según el tiempo. Sin más, los voy a dejar con los expositores del módulo 1 de hoy en cual tenemos primero y después de un pequeño break vamos a partir con las clases. La primera es la doctora Janet Davant, que es presidenta del CABEI, internista infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que nos va a hablar de generalidades del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad por COVID-19. Después vamos a seguir con el doctor Juan Pablo Torres, quien es pediatra infectólogo, doctorado y director de innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que nos va a conversar sobre la presentación y manifestaciones de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes. Y vamos a terminar con la cápsula del doctor Manuel Nájera, quien es médico saludista, magíster en epidemiología y que actualmente es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Epidemiología, que nos va a ilustrar sobre medidas preventivas para evitar contagios por COVID-19. Sin más, vamos a ir a un pequeño break de unos minutos y vamos a partir con estos tres módulos de capacitación. Muchas gracias por estar participando de este curso. Bueno, ahora vamos a partir con las capacitaciones. Los dejo con la doctora Janet Davant, quien nos va a partir contando sobre generalidades del COVID-19 que sabemos hasta la fecha. Doctora Davant. Hola, los saludo. Primero, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes. Tengo un sentimiento muy cercano con los profesores porque mi mamá es profesora, así que estoy tremendamente honrada de poder hablar con ustedes sobre fundamentalmente generalidades del virus SARS-CoV-2 y algunos conceptos muy básicos sobre la enfermedad que me voy a referir a los adultos. Luego vamos a tener la posibilidad de conversar con el doctor Torres sobre los niños. Así que sin más, voy a partir con nuestra primera diapositiva. Voy a partir yendo hace un poquitito hacia el año pasado, el 2020, recordarles que el 11 de marzo se cumplió un año desde que la OMS declarara la aparición o la emergencia de este virus SARS-CoV-2 en Asia, específicamente en China, por considerar que la posibilidad de distribución al mundo era tremendamente importante, y es lo que se llama un evento de importancia en salud pública internacional, y que finalmente el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud consideró que este virus tenía las características de poder diseminarse y distribuirse a todo el planeta. Fíjense ustedes que el 11 de marzo del 2020, cuando el director de la OMS declaraba a este virus como un virus pandémico, en el mundo teníamos 118.300 casos y alrededor de 4.292 fallecidos. Por lo tanto, el impacto que ha tenido esta pandemia ha sido tremendamente dramático, y es lo que, por eso ahora, hoy día, estamos conversando de este virus. Este es un virus nuevo, un virus que tiene la característica de empezar a afectar al ser humano. Como su aparición es reciente, todos los individuos en el planeta son susceptibles de enfermar, esto quiere decir que todos tenemos riesgo de contraer este virus y de presentar alguna manifestación de enfermedad, de enfermedad asintomática, como vamos a ver en esta presentación, o hasta lamentablemente requerir de hospitalización y finalmente algunos lamentablemente fallecen por esta enfermedad. El virus inicialmente se denominó no el coronavirus, finalmente los investigadores lo denominaron como SARS-CoV-2, ya les voy a contar por qué, y la enfermedad que produce este virus es lo que llamamos COVID-19, porque es por sus siglas en inglés que significan enfermedad infecciosa por coronavirus. Así que el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce se llama COVID-19. El principal reservorio de los coronavirus está fundamentalmente en la naturaleza y especialmente en los animales, y ustedes pueden ver aquí en esta gráfica que hay una gran distribución de los coronavirus fundamentalmente en el mundo animal. Sin embargo, el principal reservorio para los coronavirus está aquí en este mamífero, que son los murciélagos, que han sido probablemente los animales más nombrados desde la emergencia del coronavirus en China, específicamente en la ciudad de Wuhan. Probablemente lo que facilita la posibilidad de que el ser humano se afecte con algunos de estos virus que específicamente reciben en los animales es esta coexistencia que hoy día es tan estrecha entre seres humanos y animales, lo que facilita que un virus que afecta o que está residiendo fundamentalmente en el mundo animal pueda tomar contacto con un ser humano, que este virus se pueda adaptar al ser humano. El ser humano y el virus se adapte de tal forma que pueda eficientemente transmitirse a otras personas y así entonces empezar la producción de epidemias y lamentablemente lo que hemos sufrido durante estos últimos 14 meses de pandemia. Contarles que cuatro coronavirus afectan al ser humano, es decir, son infecciones que vemos frecuentemente en el ser humano y que estos coronavirus producen principalmente resfrío común. Muchos de ustedes a lo mejor los han visto en algunos exámenes de laboratorio que se toman cuando se presentan síntomas respiratorios y estos cuatro coronavirus han sido identificados con estos números y letras, los que conocíamos produciendo resfrío común, se denominan 239E, HKU1, OC43 y NL63. Desde el 2002, sin embargo, comienzan a emerger nuevos coronavirus, distintos a los que yo les acabo de contar. El 2002 debuta por primera vez en el mundo, específicamente en China, un nuevo coronavirus que produjo en esa época una enfermedad severa con neumonía y con alta letalidad. Fíjense que en el estudio que se realizó en 2002, el hospedero natural de este nuevo coronavirus, denominado finalmente SARS, nuevamente por sus siglas en inglés, que significan síndrome respiratorio agudo severo, pero el hospedero natural nuevamente eran los murciélagos. Acá, en este brote, que fue muy importante, se identificó un hospedero intermediario que finalmente fue el que transmitió al ser humano este nuevo coronavirus, un animal silvestre, exótico, que se vendía vivo en los mercados de animales en China, y que finalmente entonces pudo afectar al ser humano, y en el ser humano se pudo adaptar muy adecuadamente. Sin embargo, en el 2002, las medidas incorporadas para el control de este brote fueron tremendamente eficientes, lográndose su control alrededor de seis meses desde su inicio, pero logró transmitirse desde China más o menos a 27 países, y afectó en total alrededor de 8.000 personas con un 10% de letalidad. El costo económico y humano de este primer brote fue tremendo, lo que significó que la OMS comenzara a trabajar en conjunto con todos los países que son parte de la Organización Mundial de la Salud, un reglamento internacional de tal forma de poder responder frente a estas epidemias de forma organizada y con una respuesta coherente, de tal forma de dar una respuesta adecuada a estos nuevos virus. El 2012, nuevamente el mundo estuvo muy alerta y preocupado porque emerge un segundo coronavirus, nuevamente con un hospedero natural en la naturaleza de los murciélagos, nuevamente este coronavirus produjo síndromes respiratorios graves con neumonias y con mayor letalidad que el que les acabo de escribir, prácticamente el 40 al 50% de las personas que enferman con este virus lamentablemente fallecen. En este brote lo interesante es que aparece un hospedero intermedio diferente que son los camellos. Este brote, conocido como síndrome respiratorio del Medio Oriente, tiene este nombre porque este brote afectó a la península arábica y afectó a los seres humanos. Desde el 2012 a la fecha se han reportado alrededor de 3.000 casos de MERS, sin embargo, este virus no ha logrado transmitirse eficientemente entre los seres humanos. Y en eso estábamos hasta que a finales del 2019 comienzan a detectarse estos casos de neumonias graves en hombres vinculados a el trabajo en un mercado de venta de productos del mar en la ciudad de Cubey que requirieron hospitalización y rápidamente entonces se demostró que lo que estaba provocando esta neumonia inicialmente los primeros casos eran 27 pero rápidamente se comenzaron a detectar más casos nuevamente los pedero natural terminó siendo un murciélago en este brote todavía no hay claridad si hay un hospedero animal intermediario se ha planteado que es posible que un animalito exótico nuevamente pudiese ser un serborio intermediario y finalmente sabemos que ha saltado al ser humano y en el ser humano lamentablemente este virus sí aprendió a transistirse eficientemente persona a persona lo que nos tiene hoy día con una pandemia ¿Por qué los investigadores plantean que este SARS-CoV-2 saltó desde los murciélagos al ser humano? Fundamentalmente porque en los cinco primeros pacientes identificados con este nuevo coronavirus se logró obtener el virus cultivarlo en el laboratorio y identificar su secuencia genética y las secuencias genéticas del virus que afectaba a estos primeros cinco pacientes tenía una identidad genética de concordancia de un 96% con el genoma de los coronavirus que afectan a los murciélagos por lo tanto este elemento permitió confirmar que el reservorio natural y naturaleza de este virus es el murciélago Los coronavirus ahora para ir conociendo a la gente tienen su material genético contenido en una hebra de RNA que está acá este es un virus que tiene un genoma grande tiene alrededor de 30.000 pares de bases nosotros lo llamamos de sentido positivo porque este es un RNA que va directo yo les voy a mostrar a la célula y puede utilizar la maquinaria de la célula que infecta para lograr reproducirse eficientemente dentro de la célula estos virus como ven ustedes acá en la diapositiva son virus envueltos y tienen esta característica de tener en su superficie una glicoproteína que es su principal componente y que se llama glicoproteína o proteína espiga o proteína S que le da a la microscopía electrónica la forma de una corona de ahí su nombre de coronavirus esta proteína es muy importante es la proteína probablemente más importante que posee el virus porque reconoce nuestras células es decir a las células que debe infectar en el ser humano por otro lado nuestro sistema inmune reconoce este trocito del virus para generar rápidamente defensa una vez que nos infecta es decir anticuerpos y estos anticuerpos en la gran mayoría de nosotros logran controlar la infección vamos a ver que en algunas personas lamentablemente el control de la infección no es posible y además porque las vacunas que hoy día estamos distribuyendo en el mundo son vacunas que están diseñadas justamente para producir defensa es decir anticuerpos contra esta estructura del virus de tal forma de que si una persona vacunada se contacta con el virus las defensa ya estén disponibles para evitar la enfermedad fundamentalmente pensando en enfermedad severa este virus que lo conocemos como SARS-CoV-2 y que ya sabemos que se transmite eficientemente entre las personas se transmite fundamentalmente por estos tres mecanismos el primero y más importante es a través de gotitas que se generan al toser al estornudar o al hablar o cantar es decir cuando una persona está infectada genera estas partículas o gotitas que contienen el virus y que tienen un tamaño más o menos mayor a 5 micras y que se desplazan más o menos a un metro y medio dos metros de otra persona que eventualmente contacta con estas gotitas que expone su boca su nariz o su conjuntiva y entonces ingresa el virus y lo infecta de ahí la importancia del distanciamiento físico el segundo mecanismo importante es que estas gotitas que genera este individuo que está infectado pueden contaminar superficie cualquier superficie el virus tiene una habilidad enorme para mantenerse activo y vivo en superficie y si nuestras manos contactan con estas superficies entonces las manos contaminadas al contactar con la nariz con la boca o con los ojos pueden entonces infectar a una persona que es susceptible o no ha enfermado de ahí entonces la importancia del lavado frecuente de manos y el aseo de superficie y por último menos frecuente pero muy importante es que estas partículas pueden ir en pequeños aerosoles son pequeñas partículas menores a 5 micras que son muy livianas que tienen la capacidad de permanecer muchas horas en sustención en ambientes especialmente cerrados y que además pueden diseminarse a grandes distancias y de aquí entonces la importancia de no de no estar en lugares hacinados de evitar o promover la ventilación de las habitaciones y de la limpieza nuevamente de superficie el SARS-CoV-2 ya les contaba genera una persona que está infectada genera estas pequeñas partículas ya sean gotitas o aerosoles que donde va el virus dentro de estas partículas o gotitas o aerosoles y contacta a una persona susceptible de enfermar ingresan estas partículas a través de la nariz de la boca o de la conjuntiva y el virus entonces va a llegar a las células que forman el epitelio nasofarigio que es lo que esta mucosa que está presente en nuestro tracto respiratorio superior pero también en algunas personas estas pequeñas partículas pueden infectar el árbol tráqueodonquial o el pulmonar y producir entonces enfermedades como neumonias que finalmente hacen que el paciente requiera de hospitalización e incluso de unidad de cuidados intensivos y de ventilación mecánica cómo ingresan estas partículas virales a nuestras células ya les contaba que el virus tiene en su envoltura estas proteínas llamadas proteínas tículas o proteína S que finalmente actúa como una llave de entrada para ingresar a nuestras células si ustedes se imaginan que esta es una célula humana que está en nuestra boca en nuestra nariz o en nuestra en nuestra conjuntiva y también presente en nuestro ataque en nuestros bronquios y en muchas otras células de nuestro organismo estas espículas o esta proteína S reconoce a nuestras células que tienen una un receptor que se llama receptor AC2 que está presente en todas nuestras células y que tiene una tarea muy importante de mantener nuestra hemostase es decir nuestra todo nuestro sistema circulatorio es esa actividad fundamental pero el virus utiliza estos receptores de las células humanas para como cerradura para ingresar a las células el virus reconoce entonces estas células que tienen este receptor AC2 se une a través de la proteína S al receptor que actúa como cerradura finalmente se une a la superficie de la célula y logra ingresar a las células con tales que los virus necesariamente necesitan de las células porque dentro de las células es donde van a poder multiplicarse y donde permiten que la maquinaria propia de nuestras células actúe como una maquinaria para ellos finalmente dentro de las células estos virus se multiplican cientos de miles de veces como ven ustedes aquí y salen de las células infectadas para continuar infectando otras células y por supuesto estos virus que están en nuestro en nuestro interior de la sofaringia si un individuo tose habla o tornuda va a liberar estas partículas de salida pequeñas gotitas que van a infectar a otras personas así que esta es la forma como el virus SARS-CoV-2 ingresa e infecta nuestras células una vez que un individuo toma contacto con el virus el virus ingresa al organismo se multiplica e infecta las células como les acabo de contar sin embargo transcurren más o menos entre 7 y 14 días para que un individuo que se infectó que tomó contacto con el virus comience a presentar los primeros síntomas este periodo entre que tomamos contacto con el virus y que se presentan los primeros síntomas se conoce como periodo de incubación es decir en este periodo estamos infectados por el virus pero todavía no manifestamos síntomas o molestias relacionados a la enfermedad y una persona infectada es decir este individuo que se infectó con el virus puede comenzar a transmitir el virus a otros con este mismo mecanismo que yo les acabo de contar en más o menos uno a dos días antes de comenzar sus síntomas y hasta ocho a diez días durante la enfermedad y este periodo se llama periodo de contagiosidad este periodo de contagiosidad ya les conté que comienza a producirse uno o dos días antes de presentar síntomas durante el periodo de incubación y hasta ocho a diez días desde que comienzan los síntomas ¿qué sabemos del virus SARS-CoV-2? que este es un virus muchísimo más contagioso que el virus de la influenza una persona infectada con el SARS-CoV-2 puede llegar a infectar a otras dos coma dos personas en promedio durante su periodo de infección y este es el famoso número que conocemos como número de reproducción de la enfermedad o ROM estos datos que yo les acabo de comentar tanto el periodo de incubación como el periodo de contagiosidad son importantes porque definen por un lado el aislamiento mientras estoy enfermo que son once días para el enfermo y la cuarentena que es el periodo de observación de el periodo de incubación de once días que es para una persona que contacta con un infectado nuestro sistema inmune es capaz de reconocer la infección por SARS-CoV-2 una vez que el virus ingresa a nuestras células sin embargo la respuesta puede ser lenta o el virus puede evadir la respuesta inmune el ser humano no generar las defensas adecuadas y en estos pacientes vamos a ver cuadros graves como neumonias hubo cuadros multisistémicos que es lo que nos va a contar en los niños el doctor Torres pero en la gran mayoría de las personas el virus estimula nuestro sistema de defensa y si la respuesta es adecuada es precoz el virus va a producir una enfermedad leve y autolimitada que dura alrededor de siete a diez días recordar que independiente de la severidad de la enfermedad todo individuo infectado es capaz de transmitir eficientemente la enfermedad cuánto dura la inmunidad que genera la infección en el ser humano es decir cuánto duran las defensas una vez que yo enfermé por coronavirus bueno esta duración de inmunidad es desconocida por ahora y por eso es tan importante tomar todas las medidas de cuidado y los que les corresponda vacunarse vacunarse cuando de acuerdo al calendario de vacunación del Ministerio de Salud les corresponda una vez que un individuo enferma el cuadro clínico es tremendamente variable se puede presentar tos puede presentar dolor de garganta que los doctores la conocemos como inofagia dolores musculares con diferente intensidad dolor de cabeza que lo conocemos como cefalea fiebre en algunas personas el cuadro clínico puede evolucionar con dificultad respiratoria que se reconoce porque la persona está muy cansada sin haber hecho un esfuerzo físico puede dar dolor abdominal fíjense ustedes que esta enfermedad puede dar diarrea y puede presentarse solo con dolor abdominal y diarrea algunas personas pueden perder el olfato o el gusto y estos síntomas pueden durar por largo tiempo también hemos reconocido y hemos aprendido que también se puede manifestar con lesiones cutáneas por lo tanto el cuadro clínico es tremendamente variable y contarles además que este es un cuadro una infección que tiene un periodo de estado es decir de enfermedad que puede ser bastante largo y muy importante contarles que el deterioro clínico de una persona puede presentarse más o menos al día 7 de haber iniciado los síntomas que es el momento en que lamentablemente un paciente puede presentar neumonias o otras complicaciones relacionadas al COVID y requerir de hospitalización en cuanto a la severidad de la enfermedad yo les contaba que un porcentaje muy importante de las personas van a evolucionar con una enfermedad leve a moderada incluso algunos van a presentar una enfermedad asintomática es decir no van a saber que estuvieron infectados con el coronavirus con el SARS-CoV-2 pero ¿de qué sabemos de la severidad? los estudios provienen o los datos provienen del mayor estudio que se hizo especialmente al inicio de esta pandemia en China y que lograron demostrar que el 80% de las personas que enferman por SARS-CoV-2 van a presentar una enfermedad leve sin embargo fíjense ustedes que un 15% va a presentar una infección severa infección severa que está definida por la necesidad de requerir atención hospitalaria médica o hospitalización y un 5% de los pacientes finalmente van a presentar una enfermedad grave y van a llegar a una unidad de cuidado intensivo con tal es que las personas que llegan a una unidad de cuidado intensivo tienen una mortalidad que es cercana al 50% es decir la mitad de ellos pueden fallecer con tal es de la frecuencia de síntomas en Chile estos datos provienen de la vigilancia epidemiológica a través de la plataforma Epidigila con tal es que la fiebre que es un elemento que se mide en todos los recintos cuando uno va a comprar o a una oficina miden la fiebre con tal es que la fiebre lamentablemente no es un síntoma tan frecuente que está presente en alrededor del 50% de los enfermos y de acuerdo a los datos aportados por la vigilancia epidemiológica en Chile la tos es un elemento frecuente o es de los más frecuentes pero pueden presentarse una asociación de diferentes síntomas y ustedes ven acá todos los que yo les mencioné retos dolores musculares fiebre dificultad respiratoria dolor de garganta dolor de cabeza dificultad respiratoria dolor en el pecho diarrea dolor abdominal por lo tanto todos los síntomas que yo les conté y pueden haber diferentes tipos de asociaciones contarles que los pacientes que no se hospitalizan nuevamente la fiebre no es un elemento frecuente y en los pacientes que no se hospitalizan el dolor muscular el dolor de cabeza y la fiebre tienden a ser los síntomas más frecuentemente reportados los grupos que han presentado con mayor frecuencia síntomas de enfermedad es decir han presentado COVID en Chile son los adultos y fíjense ustedes que el promedio de edad está más o menos entre los 30 y los 34 años que son el grupo que ha reportado con mayor frecuencia enfermar por la enfermedad por el COVID por el SARS-CoV-2 y la frecuencia es más o menos similar entre hombres y mujeres sin embargo el riesgo de hospitalización por COVID-19 está relacionado fundamentalmente a la edad y fíjense ustedes que a partir más o menos de los 65 años la frecuencia de requerimiento de cama hospitalaria se eleva y se concentra mayoritariamente entre los 70 y los 80 años y aquí las barras también son bien importantes los que se afectan con mayor frecuencia ya les contaba la edad pero también se ven más afectados los hombres y les cuento también que las enfermedades crónicas hacen también que los pacientes tengan mayor riesgo de hospitalización y de cuadros más severos y la enfermedad crónica más importante o más frecuentemente relacionada a hospitalización por esta enfermedad es la hipertensión arterial y la diabetes enfermedad altamente prevalente en nuestro país ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Fundamentalmente el diagnóstico de esta enfermedad se hace a través de la toma de muestras a través de la nariz para detectar fundamentalmente el material genético del virus a través de un examen que se conoce como PCR o reacción de polimerasa en cadena hay otras técnicas diagnósticas que recientemente se han mencionado por nuestra autoridad sanitaria que es también de la misma forma como se toma la muestra para PCR es detectar trozos del virus que se llaman antígenos que son más rápidos que la detección a través de PCR pero que tienen que son menos sensibles que la técnica más utilizada en los hospitales y en las instituciones de salud que es la técnica de PCR y también está esta técnica que también ustedes han escuchado hablar que es la la detección de test rápido o test instrumentales que detectan anticuerpos es decir las defensas del individuo estas técnicas no detectan el virus sino que indirectamente la presencia de anticuerpos y se utilizan fundamentalmente en los estudios de investigación y no los utilizamos para el diagnóstico de esta enfermedad en los hospitales y predominantemente en Chile utilizamos la técnica por PCR tratamientos vacunas tratamientos hay varias drogas en estudio pero hasta ahora no se cuenta con ningún tratamiento efectivo ni comprobado sin embargo las noticias han sido bastante favorables y muy buenas para vacunas fíjense que la OMS la Organización Mundial de la Salud tiene inscritas alrededor de 237 candidatas a vacunas muchas de ellas están en estudios preclínicos es decir todavía en estudios en animales pero hay 81 vacunas en fase de estudio clínico y importante reconocer que hay 18 vacunas ya en estudios fase 3 es decir en estudios que involucran a una gran población de voluntarios para demostrar la eficacia de estas vacunas y vacunas con aprobación de emergencia hay muchas ya utilizándose desde aquí la vacuna de Pfizer BioNTech que es la vacuna que se está utilizando en Chile junto con la vacuna inactividad CoronaVac del productor Sinovac sin embargo hay otras vacunas que están siendo utilizadas en otros países como Moderna Pfizer y Moderna son vacunas que utilizan RNA está la vacuna AstraZeneca que ha utilizado muy importantemente en su programa de vacunación el Reino Unido y está disponible en Europa esta es la vacuna es una vacuna que usa un vector viral que es la vacuna Sputnik que es la vacuna desarrollada por investigadores rusos esta es una vacuna inactivada muy similar a la que estamos usando en Chile desarrollada por investigadores en India y esta es una vacuna recientemente incorporada que también usa un vector viral y que fue recientemente aprobada en Estados Unidos ¿Cómo va la pandemia en el mundo? recuerden que les contaba que al inicio teníamos alrededor de 100.000 casos y 4.000 fallecidos y lamentablemente hoy día ya vamos en más de 120 millones de casos confirmados en el mundo esto quiere decir que probablemente esta cifra debería multiplicarse por 3 o por 4 y más de 2.600.000 personas que lamentablemente han perdido la vida por este virus en nuestro país ya he comentado a la doctora Sitch que estamos en un momento muy crítico de la pandemia con más de un millón de casos reportados tanto probables como confirmados al 11 de marzo por el Ministerio de Salud y también alrededor de casi 28.500 muertes de casos confirmados o probables reportados por el Ministerio de Salud lamentablemente el virus se ha adaptado muy bien al ser humano pero además ha tenido la capacidad de mutar y producir estas variantes que nos ponen en jaque nuevamente porque estas variantes que son modificaciones en esa proteína tan importante que yo les conté que es la proteína espiga pueden producir que el virus se transmita más eficientemente que produzca cuadros más graves y que también puedan producirse reinfecciones en nuestro país estas variantes están siendo vigiladas y ya está demostrada la circulación de al menos la variante descrita en el Reino Unido que se llama B1.1.7 y las dos variantes descritas en Brasil por lo tanto muy importante mantener todas las medidas de autocuidado porque es la forma como reducimos el riesgo de enfermar la mascarilla facial puesta en la nariz y la boca el lavado frecuente de las manos el distanciamiento físico el reducir los desplazamientos innecesarios y la etiqueta de la tos es decir usar la mascarilla y si uno está accidentalmente sin mascarilla y tose cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable e inmediatamente lavar las manos utilizar la mascarilla y entonces para evitar que otras personas enfermen eso es lo que les quería contar al final de las presentaciones vamos a tener una sesión de preguntas muchas gracias a la doctora siempre un gusto escuchar sus presentaciones quería partir agradeciendo esta invitación a Francisca Crispi y la verdad que es una tremenda oportunidad poder tener aquí el colegio médico el colegio profesores la defensoría de la niñez y en el fondo como pediatra poder juntar al mundo de los profesores de los médicos y los profesionales de salud en general y los niños creo que es mejor para poder abordar este tema además siendo hermano teniendo muchos primos y una suegra profesora es aún una motivación mayor quiero partir la presentación sobre el COVID ahora enfocándolo a los niños a las niñas y a los adolescentes vamos a tener después la oportunidad en otro de los módulos de enfocarlo más al proceso propiamente tal del colegio y todo eso aquí nos vamos a enfocar en el COVID en niños niñas silenciaste Juan Pablo el problema complejo en que estamos en nuestro país y después de haber tenido los casos en junio un repunte importante no es cierto muy similar actualmente con ocupación de camas de intensivos y si vemos los números prácticamente uno de cada 20 chilenos actualmente se ha confirmado con PCR el haber tenido una infección por SARS-CoV-2 y lamentablemente un poco más de uno de cada 800 o 900 chilenos ha fallecido por la infección del SARS-CoV-2 producto del COVID-19 entonces estamos en esta situación compleja y por otro lado tenemos una luz hacia el final del camino que tiene que ver con la vacunación pero eso es más en el mediano y largo plazo en donde en Chile hemos vacunado ya a más de 5 millones de personas con la primera dosis de vacuna y ojalá eso siga manteniéndose porque es tremendamente relevante pedí algunos datos para la presentación de hoy el 82% de tanto los profesores asistentes de la educación ya han recibido su primera dosis y el 55% ya su segunda así que eso también son buenas noticias para lo que se nos viene un poquito más adelante y también los problemas que tenemos ahora en este momento pero aquí lo que hemos ido aprendiendo de los niños y el COVID lo primero es saber más o menos cuántos niños se infectan y la verdad es que si uno ve los datos esto es una publicación que muestra datos de muchos países del mundo aproximadamente el 10% de los totales de casos reportados de COVID corresponden en esta publicación en menores de 20 años corresponden a esta población de niños si es que los incluimos hasta los 20 años más o menos el 10% ahora si vamos a los datos nacionales como para tener una foto general hasta el 3 de enero estos son datos oficiales del Ministerio de Salud teníamos más de 70.000 casos en donde se había detectado el SARS-CoV-2 no necesariamente son todos casos enfermos porque pueden haber algunos en que se detectó y estaba sintomático y eso corresponde vean ustedes al 11% a esa misma fecha del total de casos nacionales y con una mediana de edad o sea la mayoría el promedio la mediana que ha aparecido el promedio no es cierto 11 años eso son esa sería la edad y como ustedes ven aquí en el gráfico de torta un poquito más de la mitad de los niños que en los cuales se detecta la infección de SARS-CoV-2 corresponden más bien a niños más grandecitos de 11 a 18 años que están en el rango de adolescentes qué síntomas tienen los niños en general la gran mayoría de los niños sólo hemos visto en Chile y se ha visto también con mucha evidencia a lo largo prácticamente todos los países es que los niños en general si se infectan del virus tienden a tener un cuadro más leve que es lo que presentan los adultos y también en un porcentaje que va más o menos de un 30 a un 50% en que el cuadro puede ser completamente asintomático en aquellos que presenten síntomas los niños que son sintomáticos los síntomas que presentan son similares a los que presentan los adultos dolor de cabeza o cefalea tos y fiebre vean ustedes uno de cada tres niños que tiene COVID puede tener fiebre pero si bien son los mismos síntomas que tienen los adultos en forma más frecuente aquí en los niños es más atenuado y con una frecuencia menor en comparación con los adultos y la mayoría de los niños que tienen COVID a diferencia un poquito de lo que pasa con los adultos que se detecta perdón con el SARS-CoV-2 no tienen antecedentes de enfermedad crónica o son niños que previamente se consideran niños sanos ¿cuántos se hospitalizan? del total de niños un 2% un poco más de un 2% puede requerir hospitalización por diferentes razones no tenemos no tenemos una caracterización exacta en cuanto a las gravedades o no gravedades al principio desde la pandemia hospitalizamos muchos niños porque no sabíamos cómo se iban a comportar o cómo iban a evolucionar y después eso puede ir cambiando porque ya se van adquiriendo más aprendizajes pero cifra hospitalización 2,5% y también tenemos un número que obviamente nos preocupa mucho y que tiene que ver con que también tenemos niños que han fallecido con el diagnóstico o la detección concomitante además de su fallecimiento del virus hasta el reporte el 3 de enero del MinSAL eso es una cifra de 57 niños y que están ahí en la tabla ¿no es cierto? ciertas características en general son niños mayores de 2 años y en este caso sí son muchos de los niños la gran mayoría de los que están en esta lamentable situación de fallecido tenían alguna comorbilidad alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad relevante previamente vale decir era un grupo de más riesgo la letalidad en ese sentido si vemos el porcentaje ¿no es cierto? sería de un 0,08% afortunadamente es baja eso está más o menos en línea con lo que se ven en la mayoría de los países más bien desarrollados esa es la cifra ¿pero qué es lo que sabemos de cómo se comporta el virus y lo transmiten más? hemos escuchado algunos decir que el virus a los niños no se infectan que no lo transmiten que sí pero que es poco vamos a ver algunos datos que nos pueden ayudar a conocer esas preguntas esta es una tabla no voy a entrar en detalle pero vean ustedes de las diferentes hipótesis que habían respecto a por qué los niños podrían enfermarse menos ser menos susceptibles transmitir menos y si se infectaban ¿por qué hacer cuadro más leve? que es un poquito la tendencia ¿no es cierto? que en general se ve efectivamente en los niños y es porque los niños tienen un sistema inmune que es diferente que está acostumbrado a tener mucho contacto con muchos virus respiratorios entre otras cosas por otros coronavirus que podría darle algún grado de protección tendría menos receptores en su cuerpo y en sus vías respiratorias y en otras partes del cuerpo el receptor es muy importante para que el virus se agarre se enganche a una célula y pueda entrar si no se engancha no va a infectar si los niños tienen menos receptores entonces podría ser de que sean menos susceptibles esas eran las hipótesis y también bueno que tienen menos enfermedades crónicas ¿qué es lo que se ha visto? muy rápidamente una de las primeras publicaciones que apareció y en Islandia se hizo un testeo muy masivo de la población el 6% de todo el país por PCR y se vio que si se veían las detecciones del virus SARS-CoV-2 de acuerdo a las edades en los menores en los niños digamos los menores de 18 años y en especial los menores de 10 años había una detección que era la mitad de lo que ocurría en edades mayores tanto al buscar una población dirigida como al hacer un testeo poblacional eso también se ha visto en Corea del Norte en donde vean ustedes aquí un estudio que se hizo en niños pequeños en donde el porcentaje de detección y la transmisión a otros niños tiende a ser más bien a otras personas más bien tiende a ser baja pero ya cuando los niños empiezan a ser más adolescentes a parecerse más a los adultos esas cifras pueden empezar aparecerse también más en la transmisión a lo que tienen los adultos en Holanda en los consultorios hicieron un estudio para ver si yo me contagiaba el que me contagió qué edad tenía entonces aquí hay una línea más o menos continua ¿no cierto? ascendente lo que indica que por ejemplo si uno tiene 50 55 años lo más probable que si ese es el infectado que el infectante de esa persona fue alguien de la misma edad un par probablemente en el trabajo ¿no cierto? en la casa y ustedes ven que aquí el cuadrado que está enmarcado que son los menores de 20 años los más pequeños no hay punto entonces uno dice bueno quizás ahí esto podría ser ¿no cierto? alguna evidencia indirecta de que ahí podría haber menos transmisión entre esos rangos etarios en este caso entre los niños y esta fue la primera publicación más importante que mostró que los niños no los niños solamente sino que los menores de 10 años tenían lo que yo les decía una menor cantidad de receptores el receptor para el SARS-CoV-2 se llama el receptor AC2 o la enzima convertidora en geotensina 2 cuando se estudiaron niños y adultos no con COVID todavía sino que porque tenían las muestras de una corte de más de 300 personas se dieron cuenta de que la cantidad de receptores la expresión de ese receptor era significativamente más baja en los menores de 10 años en comparación con las edades mayores o sea daba la idea que los niños efectivamente tienen menos receptores sobre todo los menores de 10 años y que eso los haría menos susceptibles a la infección y además como sabemos los niños son mucho menos hipertensos diabéticos obesos bueno la obesidad es un problema grande en nuestro país eso me equivoco al mencionarlo pero enfermedades crónicas las lipidemias o las enfermedades del colesterol estados que inflaman nuestras vías o nuestros vasos sanguíneos en los niños es menos frecuente y eso también podría ser un factor en comparación con los adultos que es más protector ¿ya? después siguieron habiendo otros estudios estos ya fueron hechos en Estados Unidos en donde se vieron empezó a medir la cantidad de virus los niños se puede detectar virus y a veces se pueden detectar cantidades altas pese a que hacen estos cuadros que en general son más atenuados o más leves que los adultos y aquí sí se hizo nuevamente la detección del receptor se acuerdan que les había dicho la C2 y significativamente es menor aquí sí ya con niños infectados en los menores de 10 años por sobre los que tienen 10 años o sea tienen menos receptores otro punto y que como les digo va a ser ampliado en los próximos módulos tiene que ver con el impacto y aquí estamos obviamente en un ambiente que es muy importante lo que ha pasado con el cierre de los colegios en el mundo aproximadamente el 90% de toda la escolaridad del planeta se vio comprometida ya en septiembre ustedes ven que eso estaba en cifras cercanas a la mitad que son los gráficos que estoy mostrando y eso bueno ha tendido a ir evolucionando en el tiempo de acuerdo a como va evolucionando también la pandemia nosotros pudimos hacer un estudio es un estudio chileno de la universidad de Chile como institución principal en donde después de un brote que hubo en un colegio que fue el que motivó el cierre después de todos los otros colegios en la comuna de Vitacura un colegio privado fuimos meses después a medir si es que detectamos anticuerpos cuántos habían tenido contacto con el virus a través de la detección de anticuerpos es importante mencionar que esta es la experiencia de un colegio y que no la hemos vuelto a avaliar en otras realidades o en otros ambientes que también obviamente es importante pero ¿qué datos pudimos obtener después de estudiar más de mil estudiantes y más de 235 adultos ya fueran profesores asistentes de la educación etcétera adultos que trabajaban en este colegio que tuvo el brote y vimos por ejemplo primer resultado que el 10% de los estudiantes de los niños de ese colegio tenían detección positiva de anticuerpos para SARS-CoV-2 o sea habían tenido el contacto con el virus probablemente y coincidían por la temporalidad con el brote digamos que había ocurrido durante el mes de marzo la primera quincena de marzo y en los profesores era el doble o sea había más adultos que niños producto de este brote ¿no es cierto? positivos si vamos a ver y ponerlo en contacto cruzarlo con una encuesta de síntomas estos fueron resultados muy interesantes porque los niños que tenían y los adultos ahí están las dos columnas niños y adultos tenían aquellos que tenían detección de anticuerpos significativamente reportaban más síntomas que eran síntomas compatibles con el COVID incluso la anosmia no es cierto en los adultos pero cuando íbamos a ver quienes tenían detección de los anticuerpos que habían tenido contacto con el virus pero hicieron un cuadro asintomático sin síntomas los niños de la mano de lo que había mencionado el 40% que tenían detección de anticuerpos no reportaban síntomas habían hecho un cuadro asintomático versus solamente un 18% en los adultos que tienden a ser más bien sintomáticos y este 40% la verdad es que lo publicamos en el mes de julio y ha sido es muy consistente y está absolutamente en el rango de lo que se está se ha ido confirmando después en otras experiencias y cuando veíamos lo que pasaba en los diferentes colegios desde el prekinder hasta el cuarto medio cada barra es un curso en azul los que salieron negativos y en naranjo los que salieron positivos de los alumnos y en los puntitos naranjo cuando los profesores jefes eran positivos para SARS-CoV-2 ustedes pueden ver de que aquí hay una cantidad significativamente mayor en la prebásica y coincidió que las primeras actividades en el colegio fueron reuniones de apoderados con sus respectivos profesores en prekinder en kinder y el primero básico entonces la idea es que se infectaron primero los profesores después algunos apoderados y después algunos adultos finalmente el doble de adultos que de niños y la dirección de la transmisión o sea quién contagió aquí en qué momento los resultados aquí muestran que fue principalmente entre adultos adultos que se habían infectado en su hogar adultos entre profesores y en el último lugar los niños otra experiencia muy importante hecha en Inglaterra esta es una vigilancia que se hizo en Inglaterra entre junio y julio del año 2020 después de reabrir más de 20.000 colegios en Reino Unido y que involucraban a más de un millón 500.000 niños se vio de que al haber eso de esos 20.000 eran más de 20.000 colegios se detectaron 30 brotes 30 brotes en 20.000 colegios de ellos 23 de esos brotes la dirección de la transmisión quienes eran los que empezaron y los pocos casos que después alcanzaron a propagarse ante tomar las medidas dentro de la comunidad escolar eran adultos de adultos adultos y en segundo lugar algunos casos de adultos hacia los niños nuevamente la dirección siempre es principalmente el riesgo en los adultos entonces hay que tomar muchas medidas en los adultos lo que no deja de que hay que tomar obviamente también medidas en los niños en Australia esta es otra experiencia también bien importante está publicada una revista muy connotada el lance en donde en 15 colegios 10 guarderías hubo brotes digamos en 12 niños y 15 adultos que son estos puntitos que están aquí arriba se hizo un seguimiento y se estudiaron 1400 contactos de estos 12 niños y 15 adultos para ver cuántos casos de manera secundaria se generaban posterior a estos casos iniciales se generaron bueno solo 18 casos secundarios porque los que están en verde ocurrieron fuera del ambiente escolar lo que da una tasa de ataque de un 1% entonces esos son más o menos los números algunas conclusiones entonces que uno podría apuntar a que en general en los colegios tienden a infectarse más los adultos de adultos a adultos más que de los niños hacia los adultos y vamos a dejar para la próxima presentación las medidas cómo funcionan no es cierto y qué tan efectivos y seguros pueden ser los colegios y este último estudio español fue publicado hace muy poquitos días de Tony Soriano en Cataluña en España que estudió a más de mil niños menores de 16 años con COVID-19 positivo para ver cómo era la dinámica cómo se transmitía el virus del SARS-CoV-2 y encontraron en estos mil niños que la mitad fíjense usted un porcentaje muy parecido al que encontramos acá en Chile un 47% eran asintomáticos 11% con comorbilidades 2,5% 2,6% hospitalización datos muy parecidos pero también se encontró que la mayoría de los casos de transmisión viral al hacer el seguimiento de estas familias ocurría en el ámbito del hogar y el 73% de los casos en realidad que llegaron a ocurrir en niños fueron secundarios a un adulto que se había infectado principalmente en su hogar y en el 8% de los casos los niños fueron el caso índice lo que habla que la tasa de ataque secundaria fue significativamente menor en los hogares en que el caso índice o en el caso primario no es cierto primero era un niño incluso si es que ese niño estaba yendo al colegio era significativamente menor en comparación con un adulto estos son estudios un metanálisis en donde se ve la susceptibilidad que tienen a la infección o sea si soy susceptible a no infectarme y al comparar niños con adultos la verdad es que aquí se ve este 056 muestra que más o menos tendrían la mitad de la susceptibilidad de infectar un metanálisis de varios estudios no es cierto los niños en comparación con los adultos y lo mismo con datos muy numerosos en Estados Unidos respecto a la incidencia del COVID cuando comparamos a los menores de entre 5 y 11 años versus 2 a 17 años vean ustedes que la incidencia es significativamente va aumentando a medida que aumenta la edad un 37% en los más pequeñitos un 63% al compararlo ¿no es cierto? de los menores de 18 años como se van distribuyendo por lo tanto la infección del virus toma contacto con el niño lo infecta puede replicar ese virus más o menos los niños se infectan la mitad que los adultos pueden hacer cuadros sintomáticos o asintomáticos entre un 40 y un 50% asintomáticos y después viene la transmisión que en general tiende a ser más baja la transmisión del COVID que otros virus respiratorios por ejemplo como lo que pasa con virus influenza que sí tiene un rol muy importante en los escolares en llevar mucho más el virus hacia sus casas de lo que hemos aprendido por lo menos hasta ahora que hace SARS-CoV-2 en la pandemia de la presentación clínica ya se refirió la doctora Davance en general es bastante parecido tenemos datos también de un estudio que lidera la doctora Tapia la doctora Friti en el Roberto del Río el Calvo Maquena en la Universidad de Chile respecto a los niños que llegan a hospitalizarse pero los síntomas de esos niños que llegan a hospitalizarse como ven ustedes en los recuadros rojos son similares a lo que vemos en los niños que tienen cuadros que no se hospitalizan por lo tanto el COVID en los niños se pueden los niños sí se pueden infectar y sí pueden transmitir el COVID en general la evidencia muestra que se infectan menos que los adultos cuando se infectan tienen cuadros más lejos con menos síntomas existe un alto porcentaje de niños que puede ser asintomático y transmiten menos la infección que otros virus pero también pueden haber excepciones como en todo y esto es la excepción y muy infrecuente pero que es muy importante porque pueden ser cuadros graves que es el PIMS o el síndrome multisistémico inflamatorio se reporta ¿no es cierto? por ahí por abril o mayo empiezan a aparecer los casos en general esta es una publicación de Estados Unidos un mes después en que empieza a aumentar las PCR positivas en la comunidad empiezan a aparecer más o menos cuatro semanas después los casos de PIMS y comprometiendo principalmente el PIMS ya vamos a ver los síntomas pero lo grave es que si no se trata a tiempo puede comprometer el corazón varios órganos y producir una infección severa nosotros llevamos y coordinamos una red de registro de los casos de PIMS en Chile sabemos que el año 2020 se completaron más o menos 186 casos algunos de esos finalmente se pueden descartar o no porque se filtran después y se analizan y el año 2021 16 casos eso hace que el PIMS se presente en aproximadamente si tomara todos los niños que tienen COVID en el 0,3% de esos casos es infrecuente es muy infrecuente pero eso lo publicamos está nuestro primer reporte en una revista científica con resultados muy similares a los americanos en donde vemos cuáles fueron los síntomas y los síntomas de alerta la edad son niños alrededor de 6 años respecto a si tenían otras comorbilidades otra enfermedad en general no el 75% era sano todos tenían fiebre porque eso es parte de la definición del PIMS tenían dolor abdominal diarrea algunos vómitos y en algunos otros casos tenían ojos rojos boca roja piel colorada con exantema más fiebre dolor abdominal y diarrea habría que sospecharlo y es importante consultar a tiempo nuestros resultados son muy similares a los que hemos visto reportado en otros países como por ejemplo en Estados Unidos en cuanto a sus hallazgos y ya tomando datos de este protocolo de seguimiento ¿no es cierto? que se está haciendo en Chile es importante que casi el 80% de los niños que tienen un PIMS si bien es infrecuente va a terminar requiriendo un ingreso a una unidad de cuidado intensivo entonces necesita un tratamiento muy precoz un diagnóstico y una sospecha muy precoz un tratamiento aquí no voy a entrar en detalles del tratamiento que hemos ido aprendiendo durante la pandemia para el COVID y también para el PIMS porque si eso es así la gran mayoría de los niños con PIMS van a tender a ir mejorando en los pocos días siguientes si tienen una consulta tardía y no lo reconocemos los padres no consultan o el equipo de salud no lo reconoce a tiempo eso podría ser un poquito más complicado de vacunas en niños por ahora no tenemos información no están dentro del grupo a ser vacunados los estudios están en curso quizás a fines de este año o comienzos del próximo tendremos algunos novedades por lo tanto nuevamente y reforzar algunos mensajes los niños se infectan menos que los adultos parecen transmitir menos en comparación con otros virus respiratorios por estos diversos factores que conversamos los receptores en la respuesta inmune en las cargas virales etcétera pero pueden haber estos casos muy infrecuentes pero que son deben ser detectados a tiempo como es el PIMS no descuidar la vacunación los padres tienen que vacunarse los profesores los asistentes de la educación y los niños como toda idea no se pueden vacunar es muy importante que el resto si lo hagan y que también los niños reciban sus vacunas tradicionales porque si no hemos visto que ha habido una caída en la cobertura y podemos tener emergencia reemergencia de otras enfermedades infectocontagiosas eso quería compartir con ustedes agradecerles y obviamente quedar muy dispuestos para las preguntas muchas gracias ahí sí hola buenas noches a todos y todas muchas gracias por la invitación a los organizadores antes de partir quería saludar a Juan Pablo y a Janet por las tremendas presentaciones que acaban de hacer muy interesante dan una visión de las generalidades del virus que son re importantes para entrar en la discusión de las medidas de prevención que es un poco lo que yo les quiero hablar ahora entonces como primer punto y solo para para reforzar algo que ya se comentó las enfermedades infecciosas porque esto hay un poco tengamos todo la misma definición son enfermedades causadas por diferentes tipos de patógenos los que están los que están llamados ahí que algunos son inofensivos incluso beneficiosos pero la mayoría pueden causar algunas enfermedades en el ser humano y estas se propagan de las siguientes formas a través de las manos a través del contacto con fluidos corporales a través del aire a través de objetos que le llamamos fomites ¿no es cierto? como los juguetes o las superficies contaminadas a través del consumo de comida o agua contaminada que es típico de los brotes por enfermedades transmitidas por alimentos y también a través de los animales las conocidas zoonosis cuando una persona está infectada puede conducir a la infección de otros y esto está relacionado con estos puntos que son bien relevantes primero ¿cuál es la cantidad de virus? en este momento que estamos hablando del coronavirus ¿cuánto es la cantidad de virus que la persona que está sana recibe de la persona enferma? eso es importante para ver si desarrolla o no la enfermedad también con qué facilidad el patógeno enferma a las personas es decir cuál es la capacidad de unirse a nuestras células que tiene el virus como contó la doctora Davance este virus es un virus muy eficiente en hacerlo y por eso se transmite tan fácilmente entre una y otra persona y en tercer lugar cuál es la condición física de la persona y ahí es donde entra en juego el aspecto de que hay personas que tienen comorbilidad y por lo tanto son más vulnerables y la edad que también nos hace más vulnerables a enfermar o a enfermar gravemente esto lo vamos a saltar porque ya lo vio la doctora Davance y para entrar de lleno los contenidos de esta presentación les quiero hablar de los modos de transmisión demostrados para el coronavirus dentro de esta generalidad que ya conversamos cuáles son los espacios para la prevención que aparecen ahora que conocemos los modos de transmisión y las características del virus en particular qué estrategias poblacionales son las que contamos para enfrentar esta pandemia cuáles son las estrategias individuales que se enmarcan dentro de las poblacionales por supuesto y algunas estrategias en espacios específicos para enfocado al espacio de los colegios respecto a los modos de transmisión la forma dominante de transmisión que tiene este virus es a través de la transmisión respiratoria es decir la expulsión de virus de una persona enferma hacia el ambiente que puede acumularse en el ambiente a través de aerosoles es decir pequeñas partículas de gotitas de saliva que contienen virus que flotan en el aire por lo tanto pueden viajar a distintas distancias o mantenerse flotando por un tiempo y las gotas gruesas que son partículas de saliva que viajan a muy corta distancia y en general son las que llamamos gotículas que nos infectan al estar conversando o charlando con alguien cercano la segunda vía de transmisión que es mucho más inusual es la transmisión por las superficies contaminadas o por objetos contaminados los fomites esto al principio se pensó que era una gran vía de transmisión luego se ha demostrado que no que es bastante inusual donde es más frecuente es en aquellos lugares donde hay mucha carga ambiental como por ejemplo en los hospitales o en lugares de alta concentración de personas que pueden estar enfermas lo que podría ocurrir en una escuela ¿no es cierto? si es que ocurriese un brote después se ha locurado respecto a la posibilidad de que haya transmisión fecal porque se ha encontrado coronavirus en heces de personas sin embargo no se ha demostrado la transmisión por esta vía la transmisión vertical es decir de la madre al hijo cuando la mujer está embarazada también se han encontrado algunos casos pero no es algo frecuente por lo tanto es bien poco usual y de donde no tenemos ninguna evidencia es de que haya transmisión sexual y sanguínea directa de este virus respecto a la transmisión por aerosoles que es lo primero que les mencioné fue hubo una ardua discusión científica durante el año pasado ¿no es cierto? en que la primera mitad se negó un poco o no se le dio tanta importancia no había tanta evidencia tampoco para dársela a la transmisión por aerosoles se mantuvo esta transmisión por pequeñas gotitas que viajaban de una persona enferma a una persona sana en un espacio no mayor a dos metros lo que luego en la evidencia nos fue demostrando y fuimos aprendiendo recordemos que es una enfermedad nueva por lo tanto lo que hoy día sabemos mañana puede ser un poco distinto es que en espacios cerrados y mal ventilados donde hay una persona enferma se pueden acumular pequeñas gotitas que flotan en el aire y que contienen partículas de virus y ahí donde entra a discusión la importancia de las medidas de prevención de la ventilación de tratar de no juntarse en espacios cerrados y por supuesto el uso de las mascarillas todo lo que disminuye la exposición a estos aerosoles que parece ser la mayor vía de contagio de la enfermedad entre las personas es por eso que en este momento se amplió la recomendación de las mascarillas en lugares públicos para todos cerrados o abiertos algo que estuvo bien en discusión al principio de la pandemia que luego se implementó a mediados del año pasado con bastante fuerza bueno hablemos sobre los espacios para la prevención la doctora Davant les contó súper bien qué es lo que llamamos nosotros el número reproductivo básico o R0 que es el número que está ahí situado básicamente es el número promedio de personas que una persona enferma infectará durante un periodo de contagiosidad es decir durante el tiempo en que está enfermo y expulsando virus vivo al ambiente que son alrededor de estos 11 días en que las personas tienen que hacer la cuarentena ¿no es cierto? acá en la figura se ve el R0 para distintas enfermedades para que las comparemos por ejemplo la influenza H1N1 la famosa gripe porcina que tuvimos en 2009 tenía un R0 que es la mitad casi un poquito más de la mitad del observado para esta enfermedad para que vean lo transmisible que es esta enfermedad ¿no es cierto? con un R0 de 2 a 2.5 es decir una persona enferma generará 2 a 2.5 casos más ¿no es cierto? esto es en ausencia de medidas de control que son las que logran disminuir este índice y es por eso que lo monitorizamos nosotros continuamente pero ¿cómo uno puede calcular este R0? ¿cuáles son los elementos que nos ayudan a comprender este número tan importante para la epidemiología de la enfermedad infecciosa bueno se ha desglosado en esta sigla ¿no es cierto? la sigla DOTS que se compone de cuatro elementos importantes el primero es la duración del periodo de contagiosidad es decir la duración de la enfermedad y sus síntomas una enfermedad que tenga un periodo de contagiosidad mayor es una enfermedad que tiene más probabilidades de enfermar a más gente ¿no es cierto? un enfermo que esté contagiando más tiempo puede generar más casos secundarios por lo tanto la duración un elemento relevante después la O significa oportunidades que se refiere a los espacios de contagio que tenemos las personas ¿no es cierto? ¿dónde nos podemos contagiar cuando estamos uno frente al otro? pero ahora sabemos que por aerosoles también cuando estamos encerrados en un espacio no necesariamente a un metro puede ser a más distancia si el espacio es cerrado y nos permite el movimiento del aire que elimine la concentración de virus del ambiente luego aparece la T que es la probabilidad de transmisión que es básicamente un elemento propio de los patógenos en que nos dice que cuando el patógeno entra en contacto con la persona con qué probabilidad lo va a enfermar ¿no es cierto? eso es un elemento más bien biológico que es difícil de controlar y finalmente la susceptibilidad que tiene que ver con nosotros los huéspedes los receptores de la enfermedad y es qué tan susceptibles qué tan capaces de enfermar somos ¿no es cierto? y todo eso en conjunto le da al patógeno este famoso número reproductivo y su capacidad de transmitir en global ¿no es cierto? por lo tanto si nosotros seguimos este mismo esquema lo que podemos hacer es ver en cada uno de estos puntos dónde podemos enfrentar la enfermedad y por ejemplo cuando hablamos de la duración ¿no es cierto? la D del DOTS ¿cómo podemos disminuir la duración de la enfermedad o el periodo de contagiosidad? bueno hasta hace tres meses atrás no teníamos un elemento para hacerlo sin embargo hoy día ya está apareciendo evidencia de que las vacunas disminuyen o pueden disminuir el periodo de contagiosidad de la enfermedad es algo que por supuesto está en estudio que no ha sido fuertemente demostrado pero muchos autores ya internacionales están tratando de están demostrando o están discutiendo que esta hipótesis se puede cumplir eso sería bastante bueno ¿no es cierto? porque es un elemento anexo a la vacuna la vacuna no solo nos va a disminuir la posibilidad de enfermar gravemente sino que además va a disminuir la posibilidad de que contagiemos a otros es lo que esperamos de las vacunas pero bueno esto está todavía en discusión ¿cómo podemos afectar ahora la oportunidad? perdona un elemento anterior de la duración los medicamentos antivirales también reducen la duración de la enfermedad hoy en día no tenemos un antiviral que fehacientemente haya demostrado disminuir la duración de la enfermedad como la tenemos por ejemplo para los virus herpes con el aciclovir o cosas de ese tipo ¿no es cierto? hoy día para este virus todavía no hay a pesar de que hay bastantes medicamentos en pruebas y en análisis todavía no se ha encontrado alguno que fehacientemente demuestre disminuir este periodo ojalá lo encontremos porque cuando lo tengamos vamos a tener ya a las manos dos grandes herramientas para controlar un aspecto muy importante de la transmisión del virus respecto a la oportunidad se refiere a cómo logramos controlar los espacios de encuentro de las personas y eso es básicamente las medidas de distancia social individuales pero también aquellas medidas colectivas que tanto discutimos a diario ¿no es cierto? hoy día ya vimos cómo la prensa se está discutiendo la posibilidad de llevar a cuarentena a grandes grupos de comunas no solamente comunas por separado como lo estamos viendo ahora y bueno esos son espacios de disminuir la oportunidad en que una persona enferma contagie a una persona sana ¿no es cierto? otro mecanismo de prevención luego el mecanismo de transmisibilidad que tiene que ver con la transformación a un patógeno que sea menos menos agresivo o con menos capacidad de enfermarnos algo que lo que hemos visto es algo que no ha ocurrido y al revés estamos viendo nuevas variantes que nos alertan de al parecer se está volviendo un poco más agresivo o más eficiente el virus en enfermarnos todo está en estudio aún pero no hay noticias de lo contrario y finalmente ¿cómo alteramos la susceptibilidad de los individuos y de las poblaciones? bueno eso es a través de otorgar inmunidad o otorgar espacios de apoyo a que el sistema inmune nos proteja y esas son las vacunas algo que sí ha demostrado ya el gran grupo de vacunas que se están ocupando en el mundo es que las personas que las reciben tienen una mayor facilidad para contrarrestar la enfermedad ¿no es cierto? estamos disminuyendo en gran cantidad según los estudios clínicos la cantidad de personas que fallecen o que se hospitalizan por enfermedad grave por el coronavirus ¿no es cierto? así que estamos logrando al menos afectar la susceptibilidad podemos afectar la oportunidad con las medidas no necesariamente farmacológicas y la duración es algo que está en discusión con las vacunas pero al parecer se está logrando entonces si pudiésemos reclasificar las medidas en salud pública nosotros las reclasificamos desde con la mirada de lo farmacológico ¿no es cierto? donde está la vacuna los antivirales y aquí aparecen otros medicamentos que pueden aportar al control de la enfermedad como por ejemplo los corticoides en los pacientes críticos que disminuyen perdón que disminuyen la duración de la enfermedad grave y probablemente la gravedad de la enfermedad en aquellas personas que están críticas ¿no es cierto? no se ha mostrado que sirvan en personas con cuadros leves y las medidas no farmacológicas clásicas de control de las enfermedades transmisibles que son afectar la oportunidad ¿no es cierto? es decir cuando uno tiene un caso en un grupo humano tomar el caso y aislarlo de las demás personas sanas todos aquellos que estuvieron en contacto alrededor se deben cuarentenar es decir también apartar ¿por qué? porque podrían estar incubando y enfermar a otros luego y aparecen estas medidas que hemos conocido y que se conversan a diario ¿no es cierto? respecto a la higiene de manos de las personas el uso de elementos de barrera como son las mascarillas y el distanciamiento social que es algo que hemos tratado de practicar y que nos cuesta a veces pero que es efectivo ¿cuáles son las estrategias poblacionales entonces para prevenir esta enfermedad? voy a nombrar aquí en orden todas las con las que contamos puede haber más que yo no haya notado pero tratando de darle un sentido a esta conversación la la cierre de fronteras y cordones sanitarios es una estrategia poblacional en una pandemia en que viene una enfermedad que vimos que estaba llegando desde otros países bueno el mantenernos encerrados podría habernos ayudado a disminuir la velocidad de entrada hoy en día la enfermedad ya está distribuida en todo el mundo tenemos todavía así la amenaza de las nuevas variantes que podrían hacernos tomar nuevamente esta decisión ya se tomó según lo que informó el ministerio de salud respecto a los pasajeros que vienen de Brasil debido a esta nueva variante que al parecer está causando algunos estragos en ese país así que es una medida importante como estrategia poblacional relevante es también reforzar la vigilancia epidemiológica es decir la capacidad de detectar casos y aislarlos a tiempos de comunicar a la población de manera efectiva de manera eficiente amplia para que todos entendamos bien cuáles son las mejores medidas individuales que debemos adoptar para apoyar el control de esta pandemia aumentar como dije antes la capacidad de detección e investigar todos los brotes que eso está a cargo del ministerio de salud y las ceremis de cada región donde las comunas también han jugado un fuerte rol en el apoyo la famosa estrategia de testeo trazabilidad y aislamiento el aislamiento de los casos la búsqueda de cuarentena y seguimiento de sus contactos las medidas en los lugares de trabajo donde se pueda hacer teletrabajo y donde no se puede hacer teletrabajo aplicar medidas de distanciamiento entre las personas es decir que los espacios de trabajo mantengan medidas de separación y ojalá incluir todas las medidas de ventilación que hoy día sabemos son tan importantes para los espacios donde la gente comparte por un tiempo prolongado en los pasos de cambio de modalidad de las escuelas y universidades a espacios no presenciales en vez de presencial vimos el año pasado que es algo que ayudó al control cuando el aumento de casos era muy importante ¿no es cierto? al igual que las contenciones de las comunidades o los famosos lockdown ¿no es cierto? o cuarentenas totales que son estrategias finales ¿no es cierto? son decisiones finales cuando todo lo otro que hacemos al parecer no está logrando contener el aumento de casos ¿y cuáles son las estrategias individuales que emanan entonces de toda esta discusión que les he contado de prevención? bueno estas ya las conocemos porque las han repetido varias veces pero solo para recordarlas acá las medidas de higiene básica principalmente el lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de alcohol gel si no está disponible lo anterior el uso de mascarillas los famosos con parte de los famosos equipos de protección personal también antiparras en espacios de alto contagio como usan los profesionales en las unidades de pacientes críticos mascarillas simples de tela mascarillas quirúrgicas hoy día ante el surgimiento de nuevas variantes en algunos países en Europa principalmente se ha discutido la posibilidad de que la gente ocupe doble mascarilla en los espacios cerrados o espacios públicos para evitar con mayor fuerza o bloquear con mayor fuerza la cantidad de virus que se podría inhalar la etiqueta respiratoria la famosa forma en que tenemos que toser cubrirnos para no contagiar a otros y para no contaminar nuestras manos que podrían también contagiar superficies que podrían contagiar a otros ¿no es cierto? el famoso toser dentro del codo mantener la distancia física se ha hablado de que la distancia óptima es más de dos metros de separación hoy día ya hay evidencia de que podría ser un metro para las gotitas pequeñas ¿no es cierto? esa que les contaba yo gotitas que no quedan volando sino que van directo de una persona a otra sin embargo siempre es bueno pensar que uno debería estar con las personas con las que conversa a más de un metro un metro y medio de separación la quinta medida igual de relevante y esto es algo que a veces se nos olvida ¿no es cierto? es que apenas tengamos síntomas sugerentes de la enfermedad deberíamos aislarnos ¿de cierto? no esperar un resultado de un examen positivo para tomar esa decisión deberíamos hacerlo antes los síntomas que ya comentó muy bien la doctora Davant evitar las aglomeraciones evitar las juntas con muchas personas especialmente en espacios pequeños pero en general mientras más personas nos juntemos más riesgo hay de enfermar y evitar por supuesto y con mayor razón el reunirnos en espacios con poca ventilación y finalmente no olvidar que hay que seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria porque la autoridad sanitaria es la única forma de que nosotros nos ordenemos en una respuesta es que sigamos la indicación de la autoridad que en nuestro país está representada por el Ministerio de Salud una estrategia para el retorno a clase basado en este conocimiento de la prevención de la transmisión es hacer una aproximación basada en el riesgo que existe en los lugares de los establecimientos educacionales ¿no es cierto? la primera en la primera evaluación de este riesgo es que seamos capaces de evaluar el riesgo en la transmisión poblacional es decir qué tan intensa está la transmisión en la comunidad como para decidir abrir o no las escuelas ¿no es cierto? es una discusión bien relevante que ha estado siempre en el tapete la etapa de la pandemia en la que nos encontramos para abrir ¿no es cierto? desde el colegio médico hemos conversado varias veces que debería ser de alguna fase en adelante ¿no es cierto? con algún indicador claro el ministerio propone que no sea en cuarentena y la importancia de mantener los colegios abiertos en general esa discusión no está zanjada en el mundo lo que sí está zanjado es que es importante tener claridad de esos espacios y de esas decisiones esa evaluación de riesgo es relevante y en segundo lugar evaluar los riesgos dentro de los establecimientos y volvemos entonces al famoso DOTS ¿no es cierto? cuántas oportunidades de encuentro entre las personas existen en los colegios con qué frecuencia se dan qué tan intensas o qué tan prolongadas son dónde ocurren en espacios ventilados o mal ventilados todo eso deberíamos nosotros ser capaces de evaluar para tomar decisiones respecto a cómo vamos a abrir o cómo vamos a recibir a los niños a los profesores y a todas las personas que trabajan en los establecimientos educacionales tenemos que ser capaces de reconocer las condiciones de riesgo en los niños que los hacen más propensos a enfermar y por lo tanto decidir si para ellos tal vez los niños más propensos es mejor tener estrategias de teleescuela ¿no es cierto? algo que está en discusión que el doctor el doctor Torres mencionó también respecto a los niños que podían tener más riesgo ¿cómo podemos responder luego a este riesgo que identificamos en la población en la comunidad y luego en nuestras establecimientos a nuestro ecosistema escolar bueno tenemos que hacer protocolos tenemos que ser capaces de decir dónde están los riesgos evidenciados y qué vamos a hacer para disminuir esos riesgos esos son los famosos protocolos que se han solicitado ¿no es cierto? que hay alguna metodología de cómo hacerlo el ministerio entregó algunas directrices me imagino que es bueno que se revisen cada uno de esos protocolos que se aporte desde las distintas sociedades nosotros desde la sociedad chilena de epidemiología siempre hemos estado abiertos a aportar apoyar a todos los colegios que requieran revisión o apoyo en la creación de sus protocolos me parece que es de máxima prioridad y en esos protocolos vamos a reconocer cuáles son las capacidades que tenemos para resolver el riesgo y cuáles son los espacios de mejora y cómo los vamos a enfrentar ¿no es cierto? recordar que existen estos protocolos nacionales que emanaron desde el desde el ministerio de educación a fines de febrero perdón a mediados de febrero donde se toman en cuenta todas estas medidas que yo les he comentado de una u otra forma finalmente quisiera hacer una pequeña una pequeña recopilación pero dirigido a cómo evitaríamos la transmisión dentro de los lugares basados en los modos de contagio lo que hablamos inicialmente entonces para evitar la transmisión tenemos que ser capaces de controlar la transmisión vía aerosoles y gotitas ¿no es cierto? la principal vía de transmisión y en esto nuestra principal herramienta es la de ventilar ¿no es cierto? ser capaces de mantener bien ventilados los lugares donde la gente se encuentra reunida esto es principalmente las salas de clases pero aplica también en los casinos y las salas de profesores ¿no es cierto? también deberíamos tratar de acortar los tiempos de actividades en espacios cerrados es decir lo ideal sería y algo que se recomienda en todo el mundo pero que tiene su género es que tengamos las clases en el patio ¿no es cierto? eso es lo ideal luego si tenemos clases tenemos que tratar de acortar ese espacio de clase y que la mayoría de la actividad sea fuera de las salas de clases dentro de las clases siempre mantener este método de barrera que evita que una persona inhale demasiado virus en el aire o que expulse demasiado virus si está enferma que es el uso de mascarillas y esto no debería ser muy transable ¿no es cierto? en espacios cerrados como en las salas la mascarilla no se debería sacar nunca los espacios de colación deberían ser en espacios abiertos para que los niños puedan sacarse la mascarilla y comer y no en la sala de clase donde se la sacan y comen y se rompe toda esta cadena de cuidado que estamos teniendo mantener las distancias entre las personas en este caso la distancia entre los pupitres y el escritorio del profesor y donde se ha requerido incorporar barreras físicas por ejemplo en los casinos donde la gente tiene que comerse mascarilla y por lo tanto la mascarilla deja de ser un elemento de protección por lo tanto aparecen otros espacios que deberíamos cuidar para algunas recomendaciones para ventilar que es algo que es lo principal a juicio nuestro respecto a como junto con la protocolización ¿no es cierto? recordar que tenemos que tratar de proveer el mayor intercambio de aire posible en los espacios cerrados esto es decir abrir todo lo que vamos a abrir eso es un poco lo que queremos lo que queremos focalizar ¿no es cierto? abrir puertas y ventanas por supuesto que siempre dentro del espacio seguro para los niños ¿no? abrir una ventana en un lugar donde a ellos les podría pasar algo se pueden utilizar ventiladores de estos seguros para niños que no que no que no les puedan producir algún daño que aumenten la efectividad de la ventilación ¿no es cierto? que tengan una dirección que promueva el intercambio de aire hay que considerar nuevamente tener la mayor cantidad de actividades en el exterior y no en el interior de los recintos cuando se pueda por supuesto y asegurarse que los sistemas de califacción o aire acondicionado donde se encuentren disponibles utilicen la mayor cantidad de aire exterior para su funcionamiento esos son algunos seteos tecnológicos específicos lo importante es que funcionen bien y que funcionen con aire externo más que recirculación de aire luego si recuerdan el segundo gran la segunda gran forma de transmisión fuera de los aerosoles y gotitas era las superficies contaminadas que era algo mucho menor pero que en espacios donde hay mucha gente junta como puede ser un establecimiento educacional tenemos que tener control sobre ello o reducir el riesgo que ello nos nos presenta y por lo tanto hay que primero reducir o eliminar superficies de alto contacto el exceso de manillas las barandas etcétera hay que tener ojo con eso y en aquellos que no podemos eliminar que es obvio tenemos que tener una higiene frecuente como son las puertas las manijas los baños y todas las llaves de sus baños todo lo que tocamos para utilizar el baño en las cafeterías las superficies y las mesas y ojo con los equipos compartidos como los computadores juguetes y otros que los niños puedan compartir dentro de los colegios una pequeña palabrita respecto al al transporte no es cierto recordar que los transportes también hay aglomeración o también estamos juntos en un espacio cerrado por lo tanto hay que recordar que hay que abrir siempre las ventanas en los transportes escolares al menos una pequeña abertura de un par de ventanas ya produce algún aumento de la ventilación interna así que aunque haya un poco de frío hay que abrirlas no necesariamente completas pero lo que podamos para mejorar la ventilación el uso de mascarillas durante todo el trayecto tanto para los niños como para los choferes tratar de mantener una distancia entre los pasajeros donde se pueda no es cierto y por supuesto realizar higiene frecuente en la superficie de estos espacios comunes de transporte y en las personas que viajan juntos al trabajo como a veces ocurre en profesionales de los establecimientos educacionales recordar el uso de mascarillas y el mantener las ventanas abiertas durante todo el trayecto finalmente recordar que para evitar la transmisión también tenemos que actuar sobre los casos o la sospecha de casos cuando tengamos alguno en los colegios y esto también es parte de los protocolos que la mayoría de ustedes ya ha revisado y ha aplicado pero les quiero recordar que lo principal es que no olvidemos la sospecha de la enfermedad todos los síntomas sugerentes que ya les contó la doctora Banch que el doctor Torres también les presentó de los casos de los niños tienen que hacernos pensar en la enfermedad no pensar en que no es a veces para sentirnos más seguros hacemos un truco mental ¿no es cierto? de pensar que esto no es la enfermedad y así nos sentimos nosotros mejor y no nos da tanto susto eso es lo que pasa pero no hay que olvidar si tenemos un niño con fiebre o con síntomas o un adulto también con fiebre o síntomas sugestivos de la enfermedad no hay que hacerse el loco sino que hay que decir bueno esto probablemente sea hay que hablar de inmediato investigar quiénes son sus contactos para ofrecerles la cuarentena y por supuesto hacer el diagnóstico y tratar a la persona si es que se encuentra con síntomas de enfermedad y advertir a la autoridad sanitaria para tomar buenas decisiones ¿no es cierto? así que bueno eso era lo que les quería contar una pequeña pincelada de cómo podemos utilizar los conceptos epidemiológicos con los que estudiamos la enfermedad en la decisión de qué actividades o qué acciones tomar para evitar la transmisión en los espacios que nos competen muchas gracias a todos muchas muchas gracias a nuestros excelentes expositores y expositoras que bueno nos hicieron un panorama del COVID también su presentación en niños y niñas y adolescentes y como medidas poblacionales para prevenirlo estamos un poquito pasados por la hora tenemos hasta las 9 por lo que le voy a hacer una pregunta a cada uno para que ya vayamos cerrando voy a partir con la doctora Davant que nos nos preguntan es una pregunta difícil pero igual la voy a hacer es de Ana Castillo Collado que pregunta una vez que toda la población esté vacunada ¿podremos hacer una vida normal aún a pesar de que la pandemia continúe? Muy difícil pregunta he aprendido durante esta pandemia que las pandemias no vienen con un manual de instrucciones y lamentablemente lo que hemos aprendido también que este es un virus tremendamente imprevisible en la última semana hemos estado hablando de las variantes no sabemos si vamos a tener segundas infecciones tenemos la esperanza de las vacunas sin embargo nos queda todavía como decía Juan Pablo mucho camino por recorrer para poder saber cuán bien nos protegen las vacunas de la enfermedad severa o de la hospitalización o ojalá que reduzcan los fallecidos pero se tiene que vacunar el mundo cuando hablamos de cobertura de rebaño o inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño hablamos de que como esta es una pandemia que está todo el planeta afectado necesitamos una una inmunidad colectiva mundial porque el virus llegó de Wuhan nadie de nosotros había escuchado esta ciudad y el primer caso ingresó a nuestro país el que se detectó el 3 de marzo a Talca es decir es impredecible el comportamiento y la distribución de los virus y recordar que este virus apareció en el mundo animal por lo tanto también tenemos que estar observando cómo se va comportando este virus en el reservorio animal así que lamento no tener una respuesta no sé si luego de que nos vacunemos vamos a necesitar una tercera dosis no lo sé yo preferiría tener una respuesta tremendamente positiva pero lamentablemente no lo sé creo que este virus vino a cambiar nuestras nuestras vidas he aprendido que además este virus ha puesto de relevancia lo importante y muchas veces lo importante para todos es mantener la mascarilla la mano en el corazón para cuidar a los que queremos y la mascarilla en la boca y en la nariz para evitar enfermar a otros no lo sé hay que abrazar la incertidumbre en esta pandemia y también ser sinceros con lo que sabemos y lo que todavía no podemos predecir ahora para el doctor Torres le quería preguntar sobre el uso de mascarilla que hay muchas muchas dudas si se recomiendan uso de mascarilla en la clase de educación física desde que edad los niños niñas deberían usar mascarilla cada cuanto deberíamos cambiarle la mascarilla si nos pudiera contar un poco de eso si gracias aprovecho de colgarme lo que decía la doctora no es cierto cortito respecto a que ojalá muchas de las cosas que hemos tenido que aprender en esta pandemia lleguen para quedarse la mascarilla va a llegar para quedarse hemos aprendido y ya muchos países orientales la usaban desde antes y va a tener un impacto y vimos que el año pasado nos circularon virus respiratorio lo que no quita que este año se iban a empezar a circular probablemente nuevamente y el lavado de manos el lavado de manos es tremendamente importante la higiene ya sea con alcohol gel o con agua si pudiéramos avanzar así como en el cólera avanzamos con el agua potable todo eso si avanzáramos a que nos lavemos las manos eso también va a tener un alto impacto ventilar los espacios no cierto etcétera respecto al uso de mascarilla bueno los colegios establecen y los establecimientos escolares establecen sus protocolos y hay algunas recomendaciones no cierto por ejemplo la organización mundial de la salud y otras que apuntan a que por ejemplo siempre los niños cuando tienen más de 12 años tengan un uso continuo de mascarilla también sabemos que los niños que tienen menos de 2 años están no cierto más bien en las guarderías etcétera está contraindicado el uso de mascarilla porque pueden tener incluso riesgo de sofocación entre los 2 y los 5 años es un poco complejo el uso de la mascarilla y los profesores y profesoras lo saben más que nadie porque tienen a sacársela a ponérsela mal no cierto y es bastante complicado pero no hay que descartarlo completamente porque a veces los niños al aprender no cierto y al enseñar les pueden terminar usándolo incluso mejor que los adultos y sobre los 6 años en adelante la verdad que el aprendizaje y la recomendación de que si haya un uso no cierto quizás no obligatorio o parcial cuando salgan a espacios comunes etcétera es mucho más factible que finalmente lo pueden terminar ocupando cuánto tiempo cada mascarilla depende de qué tipo de mascarilla se está usando porque hay diferencia entre la mascarilla que usamos en los hospitales no cierto que no es recomendada para usarse con los niños cuando vayan a clase la mascarilla quirúrgica o el tapabocas no cierto o de género es importante enseñar en los colegios a cómo ponerla y cómo sacarla con higiene de manos antes agarrándola a los espacios sacarla guardarla no cierto lavarse las manos después y obviamente si es que es una mascarilla reutilizable de género lavarla ojalá tuviera un lavado diario y tenga un stock de mascarillas y si es que son mascarillas desechables probablemente no van a durar más allá de la más o menos la media jornada que están asistiendo los niños a clase hay cosas puntuales y diferencias pero yo creo que eso son a grande rasgo la mayoría de las respuestas que podríamos dar al respecto muchas gracias Juan Pablo y ahora la pregunta para Manuel que también bueno el colegio Pichasca nos pregunta cuántos alumnos pueden participar en una sala de 30 metros cuadrados y Viviana Fuentes Muñoz tiene una pregunta desde Aysén dice cuando menciona mantener ventilado el lugar quisiera saber si es que el purificador de aire puede suplir las ventanas abiertas porque en la región de Aysén ya está la temporada de frío ya bueno la primera pregunta es una buena pregunta porque los espacios habitualmente cuando uno habla del 30 metros cuadrados está incluyendo también los espacios donde tiene que estar el profesor su espacio su digamos donde puede ambular y hacer la clase y luego viene el espacio para los niños lo recomendable es que lo midamos en relación a la cantidad de pupitres y de una buena separación que pueda haber entre ellos entonces ahí va a depender también de la distribución que puedan lograr de la sala y los elementos con los que cuenten para hacerla como les dije antes hay que mantener tratar de mantener al menos un metro de distancia entre uno y otro y tratar de direccionar siempre a los niños hacia una misma dirección ¿no es cierto? que no estén enfrentados unos con otros eso es lo principal respecto a la pregunta del filtro de aire bueno en los lugares donde no donde no se puede abrir las ventanas no puede haber una ventilación debido a las condiciones climáticas se ha recomendado el uso de filtros especiales ¿no es cierto? son filtros que tienen que tener características bien claras que son filtros EPA que son los que han demostrado lograr algún filtrado de aire adecuado hay que ver la normativa de la tecnología que se adquiere para ver si son suficientes para filtrar el aire de toda una sala de clase eso es bastante relevante y me parece que hay donde donde podemos tener algunos problemas en relación a esa tecnología pero son los mismos filtros que se utilizan que utilizan los aviones y otros espacios de y otro tipo de edificios donde concentramos más gente que han logrado disminuir una buena limpieza del aire ¿no es cierto? filtros EPA y hay algunos ahora que están agregando además la eliminación de virus del ambiente a través de luz ultravioleta que también es algo que aporta un poco más a la eliminación de virus del ambiente que podría ser más seguro entonces ese espacio donde no podemos ventilar mientras podamos ventilar siempre hay que apuntar a eso ¿no es cierto? pero se entiende que hay condiciones donde es más difícil lograrlo Muchísimas gracias a los tres y bueno ya terminamos el primer módulo del curso agradecemos mucho la conexión hubieron muchas personas de todo Chile conectadas así que nada más que invitarlos invitarlas a nuestra segunda sesión nuestro segundo módulo que es el próximo miércoles a las 19 horas también por el canal de YouTube del Colegio Médico y también a revisar nuestra página donde vamos a subir la bibliografía del curso y también van a estar disponibles los videos les agradecemos muchísimo a nuestros tres a nuestros dos expositores y nuestra expositora fue excelentes presentaciones y también les voy a pedir que me las envíen para también subirlas a la página que queden a disposición de los y las profesores y profesoras con esto cerramos muchas gracias a todos por su conexión ¡Gracias!